La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 ¡Vale, Xavi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Seguro! 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 ¡Buena, Jópez! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Solo! ¡Ey! 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 ¡Ule dale! ¡Gonza! 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 ¡Solo, Pato! ¡Seguila, Regina, Regina! ¡Buenas pelotas, Román! ¡Dale, dale! Dale, dale, dale. 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 ¡Vamos! ¡Dale Toby! ¡Cerrote Pato! Dale Laza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ey, la tablina! ¡Ey! ¡Solo! ¡Solo! ¡Es la tablina! ¡Es la tablina! ¡Es la tablina! ¡Es la tablina! ¡Ey! ¡Ven, ven! ¡Solo! 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 ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Dale, juez! ¿Cómo andás Dani? ¿Todo bien? ¡Dale! ¡Dale! ¡quesas, Dani! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Vo Baby, vot Baby, vot Baby! ¡Vamos, Pv�! ¡Vamos, 바로! ¡Vamos! ¡Golos! 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 Mása, mirate de palomita Mása, mirate de palomita Mása, mirate de palomita Mása, mirate de palomita